hola hola estoy traiendo un 2007 nisa máxima y les voy a enseñar cómo cambiar el sello de la transmisión y que van del requempiño para empezar necesitamos levantarlo quitamos el civillón perdón me equivoqué quitamos el civillón todo civillón lleva tres tornillos 12 de aquí uno dos tres tornillos la tuerca grandota esta que es 32 se destraba de aquí 12 se destraban de ahí y queda colgando esto así ya que quedó colgando así entonces miramos allá y quitamos los tornillos 12 es que les repito los tres tornillos 12 ya aunque ya que estamos quitando eso y ahora nos vamos para abajo entonces mi gente aquí vamos a quitar el mofle todo completo como yo lo tengo quitado ahí ustedes ven el mofle está todo el mofle quitado quita los tornillos de aquí está los tornillos de ahí y ya va a quedar colgando así ya que es colgando así que tú ves que ya quedó entonces ahora vamos a meter una barra como esta barra que tengo yo aquí donde sea la vas a meter y vas a cambiar el sello aquí porque ese sello empieza a liquear y cuando empieza a liquear es un problema y nadie puede arreglar quiere arreglar eso los trabas es para estrabar ve ya que estrabó y lo vas a sacar así entonces ya que lo vas a sacar de ahí lo voy a dejar ahí que vamos a poner el otro el otro sello va a venir y lo vamos a poner aquí el sello ahí ve ahí lo vamos a dejar y ahorita le vamos a pegar unos golpes ahí suaves no muy duros para que pueda entrar le metes unos golpes a modo de que entre entonces mi gente vas a agarrar una extensión chiquita y se la vas a poner aquí y le vas a pegar con el martillo aquí le pegas aquí le pegas aquí en x le pegas a modo de que vaya entrando vaya entrando vaya entrando ya que tú ves que entró que ya quedó adentro bien metida en la orilla que ya está bien metida entonces señas que ya entró ya quedó y ya que quedó entonces ahora le vamos a meter el cibillón le metes el cibillón y ahí quedó pero le tienes que poner una extensión pequeña aquí a modo de no dañar el uleve así y le pegas con el martillo aquí le estás pegue y pegue y pegue con el martillo alrededor a modo de que entre y así ya que entró entonces ahorita le metemos el cibillón miren mi gente y aquí le metimos el cibillón adentro entonces ahora vas a agarrar los tornillos 12 y lo vas a poner aquí los tornillos 12 porque son tres tornillos 12 que llevan buscas los tornillos 12 los pones ahí y los aprietas y aquí está el otro abajo mira ahí está el otro abajo y lo aprietas entonces una vez que ya has apretado los tornillos 12 entonces los tres 12 que lleva una vez que ya lo has apretado entonces ahora vas a poner el cibillón aquí adentro vas a meter el cibillón ahí adentro y le pones esos tornillos de aquí arriba ahorita una vez que lo hayas levantado para arriba le metemos el cibillón y le trabamos sus tornillos aquí para que esos tornillos lo detengan entonces ya una vez que lo detengan lo vamos a dejar ahí ahorita vamos a traer la pistola y lo vamos a apretar con la pistola ponen todo le ponen su gancho aquí le ponen traba en la manguera aquí porque todo esto se destrabó traba en la otra manguerita aquí y ahora hay que apretarlos ahí con el dado 19 lo vamos a poner aquí y lo vamos a apretar con el dado 19 y ya entonces ya que apretamos ahí le vamos a poner el dado 32 ya está apretado el 32 ahora le vamos a poner su laque un laquecito que lleve aquí y ahí va a quedar entonces ahora le ponemos el laque aquí ya una vez que le hayamos puesto el laque pues la llanta ya está terminada ya está armado ya está armado el cibillón ya está metido ahora vamos a poner el mofle abajo el mofle es muy sencillo de poner así como lo quitaron ustedes saben que lo van a volver a meter es muy sencillo lo van a trabar primero de aquí lo van a trabar primero de aquí después lo van a trabar de ahí y después lo traban de allá le ponen sus tornillos y ahí queda entonces mi gente ahí se los dejo ya saben que solo le tienen que poner los tornillos de aquí los tornillos de ahí le ponen el abrazadercita que va aquí y los otros dos tornillos de ahí y ahí queda no se les olvide poner el empaque que está ahí y ahí queda bueno mi gente ahí se los dejo como cambiar el sello de la transmisión fácil y rápido sin ningún problema denle like suscríbanse y me encuentren como el loco Frank me encuentran como Super Frank ahí tienen muchos videos si a alguien le sirvió este video o a alguien le sirven los videos que están ahí cualquiera de los videos si me lo quieren agradecer suscríbanse y nos seguiremos viendo la próxima gracias por ver mi video mis amigos 2007 Nissan Maxima